En este video tutorial les mostraré cómo funciona el programa NVDA. NVDA es un software libre que ustedes pueden descargar sin ningún problema de internet e instalar en sus ordenadores. Una vez que instalan, el programa va a aparecer este icono. Voy a hacer clic y me abre un cuadro de diálogo. Debemos leer este cuadro para conocer cómo funciona básicamente el programa. Podemos, por ejemplo, cambiar la voz del lector de pantalla, elegir una voz femenina o una voz masculina, dependiendo de nuestros gustos. Le doy aceptar y el programa ya está leyendo la pantalla, en este caso el escritorio. Es muy importante conocer sobre este programa, en el caso de que contemos, por ejemplo, con estudiantes no videntes en nuestros cursos. Para desactivar el programa, simplemente venimos acá hacia abajo. Hacemos clic derecho sobre el icono del programa. Y clic en salir. Y aquí confirmo la salida nuevamente con sí. Y aquí confirmo la salida.